¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno hoy os traigo una pequeña noticia y es que bueno os voy a decir cómo podéis jugar al Titanfall gratis en Origin. Si habéis pasado por mi segundo canal, algunos ya sé que habéis pasado, otros igual no, puse esta misma noticia y es que en la sección Game Time de Origin pues pusieron, creo que hace un mes o así, pusieron el Titanfall gratis y yo subí algún gameplay también, pues ahora estos días también lo volvéis a tener otra vez entonces si queréis probar este pedazo de juego ya sabéis lo que tenéis que hacer y bueno me diréis ¿en qué consiste eso de Game Time? Bueno, con el Game Time Origin nos da la posibilidad de probar el juego jugando gratuitamente un par de días y pues luego decidimos si comprarlo, no comprarlo, etc. ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a Origin y en Origin, en juegos gratuitos, hay una sección, como todos sabéis que se llama Game Time, ¿de acuerdo? Entrando aquí en Game Time todavía tenemos varios juegos disponibles estuvo el Battlefield 4 pero este ya ha terminado, tenemos el Kingdom of Amalur todavía, está aquí si queréis bajarlo y probarlo, plantas contra zombies, el Garden Warfare también está y el Titanfall, ya os digo, estuvo de la misma manera hace un mes, mes y pico y yo pues jugué y subí algún gameplay por si lo queréis ver ¿y qué tenéis que hacer? Bueno, si queréis ver los detalles o conseguirlo, simplemente pinchando aquí lo descargáis yo lo descargué en su día, pero como terminó el Game Time y no lo iba a comprar, pues lo borré hice la faena de borrarlo, con lo cual ahora lo tendría que descargar otra vez y ya veréis lo que ocupa, una barbaridad pero antes de eso voy a dar a detalles para que veáis este juego cuánto cuesta realmente la edición estándar, de todas maneras está en oferta, está a un 50% más barato y la edición deluxe, digital deluxe, también está un poco más barato algún día de estos voy a pedirles comisión a tanto Origin como a Steam porque les hago una publicidad que no veas de acuerdo, vale, pues creo que necesita poca presentación este juego el Titanfall y pues ya veis, os registráis, entráis en Game Time que son juegos para probar es como lo que van aquí, disfruta de un pequeño aperitivo pruébalo a fondo, se trata del juego completo así que podrás poner a prueba hasta la última característica de opción y jugar todo lo que quieras hasta que se agote tu Game Time el Game Time de Titanfall son 48 horas con lo cual tenéis después de descargarlo bueno, no cuenta después de descargarlo cuenta la primera vez que lo abrís desde la primera vez que lo abrís en adelante tenéis 48 horas para probarlo voy a darle aquí a que consíguelo ya para que me lo descargue y me voy a pegar un susto con con la cantidad de gigas que va a ocupar esto ya veis que he tenido el Battlefield 4 tengo el Kingdoms of Amal Hurtamiento A.B. aquí que no lo he probado el Plantas contra Zombies también, el nuevo que bueno, lo seguiré probando y os subiré unos algún gameplay a ver en cuanto tenga tiempo y ahora pues no queda más que esperar esperar a que nos lo descargue a ver, no sé si está descargándolo o está todavía pensando tarda lo suyo así que bueno chicos pues mientras lo descargo pues lo dejo aquí simplemente que sepáis que en Game Time tenéis varios juegos que os podéis descargar en Origin también tenéis juegos gratuitos demos, betas, etcétera con lo cual lo dicho si queréis pasaros por aquí descargarlo gratis y probarlo pues ya sabéis y nada más espero que os haya gustado el vídeo y mientras yo lo descargo y juego alguna partida ya sabéis darle like y favoritos venga hasta otra ¡Gracias!